¿Qué pasa con la escuela de Benavides? Cuando estamos llegando al domicilio, mi marido los reduce dentro de la casa. Este individuo se había metido dentro de la casa y ya había sacado pertenencias de nosotros, que las había dejado en una casa abandonada, que está hace 30 metros más o menos de mi casa. Está ese lugar, que ese lugar se presta para esto, para gente que roba y se meten, esconden las cosas ahí, tienen pasada libre para el fondo, hay un descampado. Así que se meten ahí, ya no los encuentra la policía porque disparan y es tierra de nadie. Y resulta que, bueno, lo saca de adentro del domicilio. En eso, gracias a Dios, la policía actuó de manera rápida, lo pudieron reducir. Nos había robado herramientas, el trabajo de mi marido, un equipo de música se había llevado y todo lo había dejado en esta casa, en la casa está abandonada. Nosotros tenemos un grupo de vecinos en donde nos estamos informando porque en esta casa ya no es la primera vez que se meten, sino es permanente. Ahora, anoche mismo había una pareja que se meten a dormir ahí. Nosotros como vecinos ya no sabemos qué hacer porque hemos hecho notas, hemos llamado que vengan a ver si se puede tirar esa casa, que nos den una solución porque ahí es donde se meten y guardan las cosas, les sirve de aguantadero. Nadie nos da una solución, una respuesta ni nada. La verdad que estamos desesperados porque ya en esta semana es la segunda vez que han agajado a delincuentes dentro de las casas. Nosotros, gracias a Dios, ayer nos tocamos con esta persona, no estábamos ni las niñas ni yo que nos quedamos solas porque mi marido sale a trabajar. No estábamos dentro del domicilio, pero no hemos quedado con ese miedo de que uno no sabe cuándo vamos a buscar a las niñas, con qué nos podemos encontrar cuando volvamos. La inseguridad ha quedado y en esa parte la inseguridad está mientras esa casa no sea tirada ni nada por el estilo. Nos dicen que no se puede hacer nada porque esa casa pertenece al IPB. Le damos la bienvenida a este momento, a Omar, ¿cómo le va? ¿Cómo lleva el viernes? Buenas tardes, bien porque está fresquito, está lindo, ¿no? Ya hemos dejado, parece, un poco atrás ya los caloros, al menos los más intensos, ¿no? Y ha programado ya el fin de semana. Y tenemos programado el fin de semana. El fin de semana tiene que... Caminar, caminar, tiene que caminar junto con los candidatos. Vamos a seguir caminando con los candidatos, hasta el 14 de mayo. Bien. Hasta la veda electoral, hasta la veda electoral. Sí, pero... Y hablando de la veda, ¿cómo se preparan las elecciones en la provincia de San Juan? ¿Cómo va? El detalle. Claro, buscar detalles precisamente sobre todo esto con el secretario del Tribunal Electoral de la provincia, Pablo Yacante, que bueno...